En la mesa directiva, presidente, secretario, tesorero, está Diego Barkin como secretario y Fernando Molina como tesorero. Después los demás puestos son todos los consejeros repartidos, los tres vocales de la lista verde quedaron, y pro tesorero va a ser Mónica Gestoso, pro tesorera, pro secretario Patricio, Patricio Escobar, y vicepresidente Leslie Roberts. Bueno, ¿con qué te has encontrado? Porque sabemos que desde tempranito seguramente ya ocupando este nuevo cargo y con mucho trabajo por delante también, ¿no? Sí, muchísimo. Básicamente conociendo el lugar, conociendo a la gente que trabaja ahí, en principio muchas reuniones, reuniones con la gerencia administrativa, con la gerencia de recursos humanos, para ir conociéndonos, para mostrar nuestra propuesta. Después trámites administrativos, los que quieras, firmando registro de firmas, banco credit cop, mañana tenemos que ir a la FIP, a la escribanía a registrar otras cosas. Ya algunas cuestiones del día a día que empiezan a caer sobre nuestros hombros. Básicamente eso, y la frutilla del postre sobre el cierre, una carta de documento de Camesa intimando el pago de las facturas adeudadas. Seguramente ahora a tomar decisiones para poder acomodar la economía también de la cooperativa, ¿no? Sí, sí, en líneas generales, el desarreglo que tiene, en líneas generales, el desarreglo lo tiene por la política energética nacional. Pero bueno, hay un montón de cuestiones en juego, otra cuestión es la tarifa, y eso lo tenemos que sentarnos con el Ejecutivo Municipal a discutirlo, a ver qué posibilidades hay, en qué momento y en qué valores, pero desdramatizando el tema, no estamos hablando de ninguna cosa de locos. Bien. Bien.